Bueno, ahora vamos a Shizuka Vamos a hacer a Shizuka El nivel de Doraemon, el gato cósmico Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Shizuka Doraemon puede hacer Que se cumplan todos Con su bolsillo mágico Mis sueños se harán realidad Shizuka Quisiera poder volar Por el cielo azul ¡Eso es el gorro cómtero! Ja, ja, ja Tú siempre ganas Doraemon Ja, ja, ja Tú siempre ganas Doraemon ¿Qué tal? Shizuka Doraemon Es de cocina Sí Así Sí ¿Qué la designer ¿Qué la proyección